¡Suscríbete! Es un rastro olvidado Se han distinto los lugares donde espaldas tu marca ruente diferencias de quién es el que manda y quién es el que lo paga Los almas de los muertos mostrán el que atormentar Decides tu suicidio después a que maten a ser él Has vendido tu puta alma y el diablo va a fin curar su barrio Ahora tú te morirás y el infierno será tu eternidad Has vendido el diablo, pero tú no pides, te salvaste el tiempo Solo matas por matar, saciando tu alma y el de este juego Has vendido el diablo, pero tú no pides, te salvaste el tiempo Solo matas por matar, saciando tu alma y el de este juego ¡No! ¡No! ¡Ataque! ¡Te sucesidas por la culpa que te vuelve la peluza! ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Departo por la y tranquila por la sensación ni potencia! ¡Departo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!